En estos días de intenso calor, es común ver en el centro de la ciudad a los yucatecos y a los turistas con botellas de agua, helados, refrescos embotellados, aguas frescas, granizados, bolis, sombreros, sombrillas o cualquier cosa que les ayude a mitigar las altas temperaturas. Las neverías del primer cuadro registran una afluencia de clientes donde ofrecen helados de coco, fresa, mamey, ciruela, pitaya, tamarindo, chocolate y frutas de temporada, desde 10 hasta 30 pesos o por litro y para todos los gustos y bolsillos. Lo importante es refrescarse y evitar los golpes de calor, en especial en los niños y las personas de la tercera edad, quienes están más expuestos. Se pronostican de 35 a 40 grados de temperatura en el estado, por lo que expertos llaman a cuidarse, no solo del calor sino también de la radiación ultravioleta, que en estas fechas se registra en niveles de riesgo muy altos. De acuerdo con los registros del Centro Hidrometeorológico Regional, el martes se registró en Mérida una temperatura máxima de 37 grados Celsius y ayer de 40 grados, un índice máximo de rayos ultravioleta de 10, lo que representa un riesgo muy alto. Los yucatecos y en general las personas que visitan el estado deben cuidarse de los rayos del sol en esta temporada, sobre todo al visitar las playas o al hacer actividades al aire libre, ya que en esta época del año la luz solar pega más directamente en la zona y, por ende, estamos expuestos a mayor rayos ultravioleta, que es dañina para la salud, señalan expertos. Si realiza alguna actividad al aire libre, mejor use gorra, sombrero o bloqueador y manténgase bien hidratado para evitar el golpe de calor, que puede ser mortal y otros daños. La población debe tomar precauciones por los altos registros que se presentarán durante la semana, principalmente entre las 12 y las 16 horas. Con imágenes de Manuel Alcala, información de Guadalupe, Adriana Aguilar, Noticias Día a Día.